¡Hey! ¿Qué pasa, Colgaus? Bienvenidos una vez más a Resident Evil 2 Remake. Bienvenidos a este maravilloso juego de amor entre zombies y nuestra queridísima Claire, Redfield en busca de su hermano que está de vacaciones por Europa, así que no hay problema. Ahora el problema está en salir de aquí. Vamos a continuar. Os comenté en el vídeo anterior que tenemos ciertos trajes aquí disponibles para nuestra guapísima Claire y habéis contestado solamente a dos personas, pero con eso ya me vale. Y tenemos a nuestro queridísimo Jean Mike que nos dice, déjalos como están, están como están, molan más. Pues tengo que coincidir totalmente con Jean Mike y es que realmente pues este traje así tan mono, es que es muy buena ella, tío. Ya le queda perfecto, por ahora vamos a dejarlo así, pero eso no significa que no podamos en un futuro pues poner en cualquier momento cualquier traje. Y luego el segundo mensaje fue de Gongo BV, Gongo BV que nos dice LEL, nos dice LEL. Y pues le dije LOL, LUL. Pues nada, un abrazo para los dos, a Gongo BV y a Jean Mike, gracias por contestarme. Y vamos a continuar, encontramos una tecla para que yo imagino, yo pienso que será para el teclado ese que donde había unas taquillas, que las tenemos aquí al lado, además vamos bien municionados, tenemos 29 balas más las 15 que tenemos aquí, vamos muy bien, de vida. Vamos bastante bien, conseguimos tapiar esta ventana, esto es una nueva mecánica que tiene el juego. Bueno, no sé si es nueva o ya estaba de antes, porque ya te digo, el Resident Evil 2, este sigue aquí, tío. Bueno, ahora hay que ponerle nombre, en el Resident Evil 2 igual existían ya esto de tapiar las ventanas, yo desde luego no lo conocía, para mí es mecánica nueva y me gusta mucho, me gusta mucho. Vale, era si no recuerdo mal, aquí. Aquí tenemos un desgraciado, que este se puede levantar en cualquier momento. Este se nos levanta, ya verás, ya. Y vamos a ver si podemos colocar... Espera. Mira, 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 mira. Usar. Aquí. Ahí lo tenemos. Me lo he colocado en el 2, vale, aquí tenemos unas cuantas en el 2, tenemos 1-0-2. 1-0-2, sí, tenemos también por el otro lado. 2, no. 1-0-2 y 2-0-8. 1-0-2 y 2-0-8, vamos a ello. Vamos a ver, eh... 1-0-2. Eso es pólvora, creo que es pólvora. Y 2-0-8. Eso, vamos a... Cuando quieras. Munición incendiaria para el lanzapepinos. Que no sé dónde coño está el lanzapepinos. Chachi. Vamos a coger esto. Esto es una bolsa. Que no sé. A ver. Para empezar, lanzapepinos. Que esto lo guardaremos enseguida en nuestro queridísimo y favorito cajón de objetos. Y el 2-0-1. Con pólvora. Ya gastamos las otras dos de pólvora. Eres un cuchillo, hostia. Ya gastamos las otras dos de pólvora. Para... Para hacer munición de pistola. Vale, ahora quiero coger... ¿Cómo se coge esto? Mover, aceptar, cancelar. ¿Cómo cojo ahora...? No. Quiero coger la tecla. Esto cancelamos. Vale. ¿Y qué hacemos para...? No. No la podemos coger ya. En serio. ¿Me estás vacilando? No, no, no. Esto no. Pues no se puede coger otra vez la tecla, tío. ¿En serio no puedes coger la teclita? Pues nos quedamos sin cuchillo. No pasa nada, nos quedamos... No podemos cogerla. No, de ninguna forma, de ningún modo. Vamos. No. Vamos a dejarla ahí, pues. Vamos al grandullón. Vale. Vamos a... ¿Qué suena? Ha suena un zombie, ¿eh? Ha suena un zombie. Ah, nuestro colega. El Ventanas. Vamos a dejar esto de aquí. A la pólvora y la munición incendiaria. Y vamos a continuar en el piso de arriba. Eso es. Nos vamos directamente al piso de arriba. Vale, pues visto que podemos... Que saque el cuchillo. Dios. Podemos encontrar otro cuchillo. Igual estoy por utilizarlo un poquito más a menudo. Esto... Esta zona ya la exploramos. Vamos a tirar para arriba. Uh, qué mal rollo me da este sitio. Mira cómo se mueve la... ¿Por qué te mueves tanto? A ver. Estoy viendo... Munición de pistola. Dámela ya. Tenemos... Mucha munición de pistola. Me gusta, ¿eh? Y le estoy disperando a todo Cristo. Hola. Mira esto. ¿Una señora? Es un muñeco. Amigos de puta, tío. Ja, ja, ja. Eh, eh, eh. No. Otra combinación. No, no, no. Esto no, no, no. Un muñeco. ¿Esto qué es? La llave, chaval. La llave está de mierda. Coge, coge, coge. No la dejes aquí. No la dejes aquí. Tenemos la llave, chaval. Esto nos abre un montonazo de puertas. A ver, ¿esto qué es? Al loro. Al loro. Porque además... Al bajarle un pelín los gráficos... Las sombras se vuelven un poco locas. Suena por aquí. Es el... Hostia, ¿cómo se llaman estos, tío? No hubo... Buah, no me acordaba de estos. No me acordaba de estos. Es que me salen crawlers de los... Del zombie... Night Terror. Pero no, es que de hecho son... Bueno, no se parecen, pero... Crawlers no. ¿Cómo se llaman estos bichos, tío? Lickers. Los Lickers. Estos son los Lickers, chaval. A ver qué tenemos aquí. A cualquier superviviente. Considerar esto un regalo para quien tenga la mala suerte de seguir con vida. Bien, vamos. Mantener los ojos abiertos si veis a esos cabrones que parecen desollados en vida. Los Lickers. Son ciegos, pero su oído lo compensa con creces. O sea, son ciegos. Así que mientras no vayas por ahí a lo loco, a tiro limpio, deberías poder pasar desapercibidos, creo. O sea, que tampoco lo asegura. En cualquier caso, hacer como mi abuela y moveros paso a paso de tortuga. ¿Entendido? Bueno, no quiero irme, pero el deber me llama. Y tengo que vengar a mi amigo. David. David, este es el otro, vale. Cuando encontramos... Cuando entramos directamente a la comisaría... En esas grabaciones... Bueno, grabaciones no. En esas cámaras, que había el hombre, el medio hombre... Eh... Comentaba... Estaba hablando con Marvin... Con Marvin... Y con David. Este debe ser el otro superviviente de policía. Eran tres policías. Y este nos dice que vayamos lento. Pero yo más lento no puedo ir. Y que no vayamos pegando tiros. Con lo cual, con lo que me gusta a mí disparar... Mira, 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 mira... Mmm... Para la ventana. Ventanita. Tenemos inventario. Tenemos tres huecos. Aquí hay algo más. Púlvora. ¿Qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Vamos a ir despacito... Porque me... Vuelo un combate con el Likker... Y no quisiera... No quisiera para nada... Viste que miedo me da esta mujer. La de la foto. Eh... Este baúl se puede romper. No, vamos a dejarlo ahí. No, vamos a dejarlo ahí. ¡Hostias! ¡Yo me cago en la puta! ¿Es un zombie? ¿O es un cadáver? Bueno, un zombie es un cadáver. Pero me refiero... Si está reanimado o no. Porque a ver si me acerco... No quisiera tener que dispararle. ¿Sabes? Me entiendo... ¿Me entiendes? ¿Es una puerta? A ver. Asecon. Vale, aquí hay algo. Tenemos aquí una puerta. Almaceno este. Aquí atrás hay algo. De hecho, ahí hay algo. A ver. Podemos pasar sin que... No nos hace nada. Me la ha jugado bastante ahí, de hecho. A pasar muy cerca de él. Porque igual no se agarraba. Pero bueno, yo qué sé. No, este está abierto. Uy, qué guapo. ¿Dónde coño estamos? ¿Biblioteca? ¿Biblioteca? Vamos a explorar primero esta zona. Tranquilico. Es una estatua. Riñonera. ¡Vamos! Dos huecos más. ¿En serio? Bolsillos extra. Hostias. Grabados de alguien. Vamos a ver. Malditos imbéciles trajeados. Me han echado. Con lo que he hecho por ellos. Pero si tiene que ser así. Que sea así. Me divertiré un poco por mi cuenta. Mientras todo se va a la mierda. He encerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal. Y he colocado C4. Tan solo tengo que detonarlo. Y hasta la vista, amigos. Pero acabar tan pronto no es divertido. Así que mejor le doy a ese lunático con delirios algo por lo que chillar de verdad. ¿De qué estás hablando? Sí. Quizás le dé un juguetito y le diga. Mata a quien esté a tu lado y salvaré a los otros. Me pregunto qué hará. Hablas de justicia y orgullo. Pero ¿cuántas veces arremetiste contra mí, tu superior? Sí. Eres tan buen poli. Tan bueno deberías morir. Tan bueno que deberías morir. Dios. Qué divertido. Me hace falta música. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué coño? Hablas de alguien. Matices imbéciles. Me han echado. Es un superior que le han echado. Hostia. Ya he encerrado aquí a gente. Con C4. Mira. Sí, sí. Hay peña ahí. Que seguramente sean zombies que se levanten cuando entremos. Hay un montón de peña. ¿Pero qué coño? Aquí la gente está muy enferma. Más que los propios zombies. Munición, munición. Munición, te quiero. Vale, esto hay más. Ah, mira, ese es el C4. ¿Podemos cogerlo? Hay que utilizar algo con esto. Hay que utilizar algo con esto para explotarlo. No te lo pierdas. ¿En serio? Pues como no quiero ver al Licker, que seguramente no se aparezca, vámonos aquí, a la biblioteca. Que además hay más luz. Mira. Me han dicho que no dispare. Porque puedo llamar la atención de los Lickers. Pero si no disparo... ¿Qué voy a acuchilladas? Te mato la vida. Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale, voy para allá. Tenemos que volver con Marvin. Con Marvin. El problema es que no podíamos volver. ¿Os acordáis que pasamos por un tragaluz y no podíamos volver? No podíamos echar para atrás. Vale, cuidado. No quiero bajar por aquí. Ahí tenemos a un colega. Seguramente si dispare llame la atención del Licker. Pero es que creo que voy a hacerlo. Que voy a disparar. Porque quiero matar a los zombies. Espérate que hay una puerta. ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Es fantástico! ¡Muere! ¿Qué es esto? Sí, sí. Se me han dicho que no dispare. Y estoy pegando tiros a diesto y siniestro. Pero bueno. ¡Mal parío! ¡Muere! ¡Muere! Ni pistola ni... Pistolo. Ni pistola ni pistolo, colega. Ni pistola ni pistolo. ¡Venga! ¡Hostias! Mira el cuchillo como está. Está reventadísimo. ¡Hostias, Julián! Pero qué coño. Está todo... Pero si está el cuchillo en las últimas. ¡Qué coño, tío! Y no le ha explotado la cabeza a ninguno, tío. A ninguno. Vale. Vamos a explorar a esto con la calma. Había una puerta ahí. Había una puta puerta. A ver. ¡Eh! ¡Eh! Libro rojo! ¿Qué te cojo? Tú te vas a levantar, sí o sí. Es que me voy a cargar el cuchillo, tío. Es que me lo voy a cargar. Espérate. Libro rojo. ¿Qué coño? Libro rojo. Eh... Examinar. 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 Y vas a estar rarísimo. Es como si le faltara aquí un cacho. Objeto artístico. Objeto clave. Un trozo de plástico con forma de libro. Vale. O sea, que no es un libro. Eh... Parece que algún punto estuvo... Hundido en una mano. Mira lo que te digo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Eh... Mira. Míralo. 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 Y aquí está la mano. Ya solo nos hace falta la estatua. La estatua de rey. Este es el libro que sale en la estatua. Igual si le ponemos el... Uy, uy, uy. Un cuchillo. Ven aquí, corazón. Si ponemos ese libro, quizá nos suelte la llave. Tenemos una salida. Vale. Ya está casi todo explorado, más o menos. Bien. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Es un gato, pero nos hace falta algo para levantarlo. ¿No? Esto se puede... ¿Me puede mover? Ay, mantener, perdón. Y... Qué guay. Eh. ¿Esto no es nada? No. He oído algo. Eh, no, entonces... Ah, vale, vale. Eh... Habrá que echar todos para allá, en todo caso, ¿no? Ponme la linterna guapa. Eh, 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 eh. Ah, vale, vale. Pues nada, vámonos de aquí. Vámonos para arriba. No hace falta ir para arriba. Porque no teníamos salida. Vamos a ver qué puertas tenemos aquí. ¡El unicornio! Y más pólvora. La pólvora creo que voy a utilizarla para la munición de pistola, definitivamente. Mapa superior de la comisaría. ¡Sí, señor! Eh... Tenemos... ¡Oficina de los stars! Eh... Aquí quería llegar yo. De hecho, igual podemos llegar. Pero quiero dejar... Cosas. Necesitamos dejar cosas. Duchas. Sala de espera. Bueno lo que tenemos aquí. Salida de emergencia. Sala de arte. Eh... Colección privada. Oficina del jefe. Tejado. Y tenemos una tercera planta. ¡Uh! O sea, lo tenemos... Torre del reloj. Lo tenemos todo. La biblioteca. Sala principal. Almacén. Eh, si podemos ir a la sala principal, ya está, ¿no? Ah, por aquí es donde se ha roto. Hostias. Y para ir a la sala principal... Aquí. En la propia biblioteca tenemos para salir a la sala principal. ¡Bien! Vale. Y otra cosa importante... A ver que... ¿Cómo era este? El unicornio es pescao, escorpión y muslo de pollo. A ver. Eh, pescao, escorpión... ¿Y qué puede ser el muslo de pollo, tío? ¡Ah, esto! ¿Sí? Y tenemos el medallón del unicornio, pero... ¡No nos entra! ¡Ja, ja! No te preocupes, corazón, que esto lo arreglo yo. Inmediatamente. Combinar. Eh, solucionado. Pero además tenemos dos huecos. ¿Qué te parece? Coge esto. ¿Visto? Ya está. No hay que sufrir. Eh... Unicornio. Pues no sé cómo va el tema, porque no hay ni unicornio ni león en la otra estatua. ¿Por aquí podemos entrar? No, por aquí no. Vale, pues tenemos que volver para atrás. Y tenemos que ir a la parte central, que será por aquí. Utilizamos la llave. Y mira dónde estamos. Perfecto. Atajo como hay Dios. Un señor atajo. Eh, compi. No toco nada. ¿Has vuelto? Ven. ¿Qué tienes? Mira esto. Dios, ¿lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí, es Leon. Kennedy, creo. Nuevo. Ya me sonaba. Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este. Vale. Voy a por él. Gracias, Marvin. Ha llegado Leon. Eh... ¿Lo encontramos? ¿En serio? Quiero encontrármelo, tío. ¿Te imaginas jugar ahí con los... O sea, con un personaje, pero... Que te siga Leon o algo así. Sería guay, tío. Vamos a dejar cosas. Vamos a dejar esto. Hasta que no encontremos esa estatua aquí. Esto nada. Esto lo guardamos. Quita coño. Esto lo guardamos. Esto no lo llevamos. Esto lo vamos a llevar. Así vamos. Vamos a guardar un segundo. No vaya a ser que vaya a ser. Porque ya nos ha aparecido... Un crawler. No. Un leaker. Nos ha aparecido un leaker. Así. By the face. No nos hemos enfrentado a él. Pero yo que sé, ¿sabes? Puede pasar. ¿Y esto? ¿Qué coño, tío? Esto no tiene sentido. Que la mujer... Tenemos dos movidas, pero no... No tiene sentido. O sea... ¿Ves? No tiene sentido. Es mujer, arco y serpiente. Pero no te... Ah, que no es esta. Que no es esta. Que esta sujeta un jarro y esta una bandera. No es esta la estatua... Ah, ahora todo cobra sentido. O sea, aún queda una estatua más de mujer. Que hay que meter esta combinación. ¡Eh, amigo! Haber empezado por ahí. ¡Ja, ja! Y aquí... Ah, claro. Aquí nos dicen los desdiscos. Pero no sabemos qué orden tienen estos medallones. Ahora todo encaja. Es que me estaba volviendo loco. Te lo juro, ¿eh? Me estaba volviendo loco, tío. Ahora todo encaja. Joder que sí. Vale, no hay problema. Y este nos ha dicho que por aquí... Eh... Podemos llegar a esa zona, ¿verdad? Salida de emergencia. A la salida de emergencia igual. A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora, tío? Esto no lo veréis. Pero pone, encuentra los tres medallones. Obtenido medallón, medallón. Vale. Pero quiero entrar... O sea, quiero conseguir... Ha dicho que desde el primer piso, que es este... Por esta sala... Eh... Encontraremos... A Leon. Imagino que será la... Salida de emergencia. Vamos a probar. Que suena por ahí. Vale. Seguimos pudiendo abrir esto. Perfecto. Vamos a abrir todo lo que podamos. Mira. Más. ¿Oís eso? ¿O la cámara? ¿Habitación de arte? Ah, que se... Bien, bien. Se acumulan. Bien. ¿Y Leon? Vamos aquí. No. Hace falta... Una manivela. Aquí pone. Hace falta una manivela. Que no tenemos. Natural. Cuidado, no corras. No corras, no corras. Que ya nos han dicho que correr es mal. El mal absoluto. Sala de arte. Abierto. Ay, no. Esta no es la estatua, no. Mira quién está aquí. Y he dejado el libro atrás. ¿En serio? Vale. Ya sabemos dónde está la estatua del rey. Artículo de arte. La gema roja. El rubí que cautivó a Eduardo, el príncipe negro. La perla que la reina del Nilo dejó seca. Y el diamante que llevó a una reina a la guillotina. Las historias sobre el atractivo de las joyas son interminables. Esta misteriosa gema roja es la única en brillar con luz propia. Como las otras joyas, su origen es desconocido. Se dice que llegó a adornar el suntuoso joyero de una noble, perdón, y que fue dedicada a un rey sabio. Este otoño, la piedra envuelta en leyendas será expuesta durante su subasta. Seguro que acudirán muchos entusiasmas. Pero, queridos lectores, es sabio ser cautos, pues la maldad se oculta tras la belleza. Esa joya ha transformado a nobles que amaban a sus súbditos en déspotas peores que Calígula. Joder. Y las historias lo demuestran. De verdad. Es precisamente la sangre que baña esas joyas la que despierta algo en el corazón de la gente. A ver, a ver. Ya sabéis que leo muy mal. Ya sabéis muy bien. Esto es una tarjeta. ¡Uy! ¡Uy! La escopeta. Tenemos escopeta. La escopeta. La escopeta. Esto es para donde las armas, donde los... Los cacharros. Y aquí está la llave de... De corasado. Bueno, no sé si es de corasado. Ah, no. No es una llave. ¿Qué es esto? Hostia, no sé. Ah, si le falta... No, está aquí el brazo. A ver. Brazo de estatua. Sí que estaba lejos. Coge. Usa. Y luego hace falta el libro. Ah, vale, vale, vale. No, 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 no. Entonces no. Habrá que combinar el brazo con el libro. Y luego ponerlo. Pues de acuerdo. Lo haremos. Lo haremos cuando podamos. Pero primero me encantaría llegar al Leon. Ese Kennedy. Que el bueno de Marvin ni se acordaba ya de él. Vale, es que suena por aquí, colega. Que suena muy mal. Pues se ha tomado por culo. Ja, ja, ja. En helicóptero... Eh... ¿Recordáis? Que... Recibimos una transmisión de que llegaban en cinco minutos. Quizás los cinco minutos más largos del mundo. Pero fueron... Una hierba. Cinco minutos. Decían... Llegamos en cinco minutos. Esto está cerrado. Está abierto. Mira, mira, mira. Madre mía, qué destrozo. León. Aquí imagino que ya no podremos pasar. ¿Estás bien? Hay un compañero que está ahí... Un poco... Un poco mal. Buena postura. Vamos a tirar para abajo. León. Sí, señor. Voy para allá. Vamos. León. Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero... Salió de la nada. Sí. Estoy bien. No tendrás la llave. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí. Resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Viviremos. Los dos. Venga, tío, para allá. Me encanta... Este tío es la hostia. Bueno, bueno, bueno. Porque están aquí. Ah, herramienta de cortar. Tráete para acá. Tráete para aquí. Vale, perdona que corte ahí el rollo. Marvin no contesta. Y he conseguido una herramienta indispensable en toda supervivencia. En toda supervivencia de zombies, pues hay que tener un cortador de estos días. Mira dónde estamos. Sí, señor. Mira dónde estamos. De hecho, por aquí había una ventana, que es esta de aquí. Qué hijo de... No, me cago en tu... No pases, no pases. ¿Para qué pasas? ¿Para qué pasas? ¿Para qué cojones pasas? Cabrón. ¡No, marrón! Cabeza rota. Vale, uno menos. Perfecto. Cabeza rota, sí, ¿no? ¡Por tonto! Te he avisado. No pases, no pases. Pues pasa. No va. ¡Mira quién es! El primer zombie que matamos. No, el primer no. Joder, qué marrón. Y espera que no se levante ninguno de estos. ¿Qué, vienes? Vamos a bailar tú y yo. Que quiero ver esto porque hay una cizalla aquí. O sea, una cizalla ahí... Para cortar. Corta. Con la calma del mundo, ¿eh? No te preocupes. ¡Qué coño! ¡Qué coño! Pero... No, buen disparo. In the morrow. Tú no saldrás. ¡No te mueras! ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ha toptado! ¡Ha pueblao! No se le puede explotar la cabeza así, tío. Estaría bien. Tú te quedas ahí. Vi otro que se va a levantar. O uno que van a pasar por la ventana. ¡Madre mía! ¡Esto es una locura! ¿Dónde estamos? ¡Ah, sí! ¡Mira dónde estamos! Nos faltan las combinaciones. Nos faltan... Ah, no, no. Pero esto no es. Tranquilico ahí, ¿eh? ¿Puedo poner una...? Vamos a poner... Algo me dice que estoy haciendo bien, ¿eh? Algo me dice que estoy haciendo bien. No estoy seguro del todo. Grande. ¿Aquí se puede poner otra? Mira, aquí no. Es en pocas ventanas, ¿eh? ¿Qué es esto que es? Granada cegadora. ¿Cegadora? Equipa en el inventario para usar. Atudirá a todos los enemigos en un radio de acción. Preparar y lanzar. Es como el cuchillo. Puede usarse para contraatacar. Espacio. Ah, sí. Cuando te atrape un enemigo. Pero su efectividad será reducida. Ok. Tengo espacio, sí. Ya no puedo llevar nada más. Mira, podemos incluso utilizarla para... No, no. A ver. No podemos... Ponerla en un... Ah, sí. Está en el 3. Es que esta zona me recuerda mogollina a otra. Oh, my goodness. Esta también lo necesitamos, pero ya. Si no podemos llevar nada más, corazón. Si no podemos llevar nada más. Tenemos que irnos. ¿Polv... What? ¿Polvora de calidad? Tenemos que irnos. Y más cosas. Madre mía de mi... El fusible. Es que está aquí todo. A tu pueblo. Está aquí todo, tío. Con el fusible igual... Podríamos... Eh... No me jodas. No me jodas. Con el fusible igual podríamos ver por dónde vamos. No. No, pues toma. Vamos. Hijo de puta. ¿Y esto? Eh, otra tabla. Usted está petado de tablas. Ya lo creo. Munición. Perfecto. Esta zona no me suena a mí. Esta es la que habéis visto antes. Me cago en tus tripas. Ya está. ¿Cuántas líneas te has levantado ya? Vale. Vamos a ver. Que ya lo tuyo es... Lo tuyo es vicio. A ver. Vicio levantarte. Me cago en... Esa cabeza tiene que estar para romper ya. Desgraciado, cabrón. Esa cabecita tiene que estar ya... Ahí, ahí, eh. Pues no nos tenemos otros cojones que tirar para atrás. ¿Dónde está la...? Hostias. ¿Munición en la salida de emergencia? ¿Me he dejado? Bueno, no, no puede ser, no puede ser. Vale. Puertas tapiadas. Bien. Ventanas, mejor dicho. Cuarto oscuro. ¿Cómo coño regresamos por aquí? ¿Tenemos que ir? En el cuarto oscuro. No podemos volver, ¿en serio? No podemos volver por aquí, tío. Pues, ¿qué cojones? Ya vale, eh. Asqueroso. Ya vale. De levantarte. Aquí sigue el primer zombi cagado. Sí. ¿Cómo mola este puto juego? Entonces, ¿qué? ¿A dónde tenemos que ir? A ver, aquí me he dejado munición. Cuidado que aquí hay un chaval. Mira, no te digo yo. ¿Eh? ¿A tope de munición? No me lo creo. Tranquilicos todos. Pues tenemos que volver por arriba, ¿no? En todo caso. ¿What? Me cago en tu cabeza. Eso ha explotado. Eso me da a mí que ha explotado. Hostia, qué caña, tío. Qué cosca, caña. Qué pasada, tío. A ver, ¿alguna ventánica se puede utilizar esto? No tiene pinta que solamente las de abajo, ¿verdad? Vale, esto es una zona más o menos segura. Ya decía yo que era muy raro encontrarme ya a León y poder estar con él. Me parecía muy, muy raro. Vale, vamos a dejar cosas y vamos a volver otra vez ahí, ¿eh? Vamos a volver. Como hay Dios. Además, vamos a coger el libro. Esto creo que ya no hace falta más. Dejamos. Dejamos. Dejamos por ahora. Vamos a coger el libro. Y vamos a ir así. Vale. Y vamos a guardar un momento. Dame un segundo para guardar. Nunca, nunca sobra. ¿Ves? Instantáneo. Casi, casi instantáneo. Y vamos a volver porque hay muchas cosas que hay que ver ahí. Muchísimas. Quiero volver a ver. Quiero volver a ver. Vamos, Cris. O sea, Cris. Vamos, Claire. Vale. Para empezar. ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Qué demonios te pasa? Para bien. Ya ves que yo disparo, ¿eh? Antes de preguntar. Lo tenemos. A ver. ¿Qué me das? Míralo. Esta es la gema roja que comentaba antes. Y me abre la manita, tío. Es que vaya tecnología de estatuas. Es increíble. Cetro. Es un cetro, tío. ¿Y este cetro qué coño hay que hacer con él? Vaya tecnología de estatuas, tío. Te abre la manita y todo. Esto no se puede romper. Estas cajas parece que sí, que no. Pero no se pueden romper. Como en el caso de otros Resident Evil, que sí que se podrían romper. Vale. Vamos a volver atrás. Cogemos esa munición y vamos haciendo toda esa zona para quitarnos la de encima. Uf, qué a gusto estoy jugando, tío. Jugaran, quílicos. Madre mía, qué a gusto que estoy jugando, tío. Qué pasada. Qué a gusto, tío. Qué a gusto. La verdad es que tenía mucho mono de jugar este juego. Tenía ya... Más que mono era gorila lo que tenía ya. Vale. Esto lo vamos a utilizar enseguida. Eso es. Aquí tenemos algo más. No. Por aquí tampoco. Eh, sí. Más pólvora. Que ahora tenemos que coger una pólvora de gran calidad. De buena calidad blanca. Y con eso ya estamos otra vez petados. Ah, no. Esto sí que era importante. Pues ya estamos petados. ¿Qué te parece? Menos mal que hemos cogido una mochila por ahí. Porque si no... Iba a flipar. Vale. Aquí tenemos a más. Nos marca en el... Eso es. Y una planta. Hostias. Vale. Tranquilico. Vamos a poner este fusible. Vale. Ah, nos abre esto. Bien, 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 bien. Mira, casi que prefiero. Pensaba que nos iban a encender las luces. Pero casi prefiero la puerta. Sí, sí. Prefiero mucho mejor la puerta, sí. No, aquí hay que poner otra mierda, tío. Es que si no, van a entrar. No, no, no. Eso no, no. No había una hierba por aquí, sí. Pero no puedo cogerla, no. Vámonos. Vámonos. Vamos a dejar esto para más adelante. Esto es importante llevarlo. Esto por ahora también. Vamos a dejar esto y esto. Y por ahora esto también. Una vara con una... Espera. Vamos a echar un vistazo. Space. Joya roja. Objeto clave. Una gema de aspecto caro. Ja, ja. ¿Y esto qué? Deja hasta aquí. Deja hasta aquí. Pues así mismo. Tenemos un montón de cosas. Tenemos dos tablillas. Podría poner una ahí. Donde... La ventana que hemos visto antes. Estoy por hacer la hora en un momento. Pasa que ya... Mira, sí, vamos a hacer algo. Vamos a poner una tabla porque sé que luego... Me voy... Lo voy a... No, una no. Una. ¿Coger? Ya por culo. Sé que luego me... Si no me arrepentiré. Cuando empiecen a venir monstruos a lo loco. Como es dentro de muy poco yo creo. Eh... Por... Coño, ¿qué le ha pasado a este hombre? ¿Le ha dado un parrús? ¿Le ha dado un parrús? ¿Muere? Bueno, muere. Estaba mordido. Estaba jodido. Pero hostias. Vamos a tapar esto. Very important. Y creo que ya no hay más ventanas para tapear. Aunque tengo otros tablones. Pero tenemos que encontrar más ventanas para tapear. Porque al parecer vienen muy bien. Vienen de cojones. ¿Y tú qué? ¿Te vas a levantar? Sí, ¿verdad? Esta ventana no. Vale. Pues ya está. Vámonos a dejar... Vamos a dejarlo aquí el capítulo de hoy. Madre mía. Qué viciada, tío. Qué viciada. Quiero más. Quiero más, tío. Quiero mucho más. Quiero mucho, mucho más. Eh... Pero antes de dejárnoslo... Vamos a ver. Ahí hay fuego, tú. No me has fijado que es mogollón de noche. Pero ¿cómo coño? ¿Cuándo se ha hecho tan de noche? Dios mío. Vale. Vamos a ver una cosa. Antes de dejarlo aquí. Aquí mismo. Tenemos... Eh... Esta puerta que podemos abrir. Oficina oeste. Aunque creo que lo hemos abierto ya. Sí, esta ya hemos abierto. Lo que pasa es que podemos abrir esta puerta. Eh... Tenemos... Aquí despósito de seguridad. Aún no hay falta... Bueno, tenemos la tarjeta para abrir la taquilla con la escopeta. Eh... Ah, mira. Aquí hay una ventana para tapear. Vale. Lo haremos. Eh... ¿Qué más? Receptado. Oficina oeste. Aquí no tenemos objetos. Tenemos más... Están más... Por aquí no sé cómo ir, sinceramente. Bueno, sí. Por aquí. Por estas escaleras de aquí. Por el piso segundo. Que en objetos... Nos hemos cogido todo menos esta munición de aquí. En la biblioteca. Hostia. Hay que mirar más a menudo el mapa, eh. Hay que mirarlo mucho más. Y... Poco más. Hostia. Sala del reloj. Torre del reloj. Bueno, pues... Vamos a dejarlo aquí. Efectivamente. Nos hace falta una estatua más. Sala de interrogatorios. Hay que llegar hasta aquí. Quiero ir. Sala de registros. Con la llave que tenemos también. Podemos ir. Vale, vale. Eh... Tracatrap. De hecho, nos hace falta solamente un medallón más. Para meterlo ahí en la estatua gigantona. Que hoy por fin he descubierto que estos medallones sí que son para la estatua. O sea, que estaba yo liado con las figuras. Eh... Nos hace falta un último... Una última estatua con un último medallón. Para poder pasar por ese... Salir de aquí, vamos. Básicamente. Tenemos que ver si me acuerdo mañana. A ver qué cojones le pasa a Marvin. Porque tiene así un poco la cara pocha. Y creo que le ha sentado mal a las alubias. Y está un poco mal. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor. Darle un buen likeazo. Recuerdo que es el dedito hacia arriba y hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado. Nos veremos. En el siguiente capitulazo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Y que os den. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!